el cuarto día de la novena de navidad oh santísima virgen maría sean una y mil veces benditos vuestros santísimos brazos que llevaron abrazaron y tiernamente estrecharon al hijo de dios hecho hombre por dar salud a mi alma dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ya chayito sí adelante ok por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbrame señor dios nuestro nombre del padre del hijo del espíritu santo amén señor mi jesucristo dios y hombre heredadero creador padre redentor mío por ser vos quien eres y porque te amo sobre todas las cosas me pesa en el alma de todo corazón haberte ofendido confesarme cumplí la penitencia que te fuera impuesta ofrezco señor mi vida obras y trabajos en satisfacción de mis pecados así confío en la bondad infinita de tu misericordia infinita que me perdonarás y me darás me perdonarás por los méritos de tu preciosísima sangre pasión y muerte y me darás la gracia para enmendarme y perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida amén los misterios que vamos a recitar son gozosos primer misterio el ángel dijo a maría alégrate llena de gracia el señor está contigo recibirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre jesús maría dijo aquí está la esclava del señor el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino a este señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve a maría llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de tu vientre es jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Oh, soberano, santuario, sagrado del verbo eterno. Libre, Virgen del infierno, los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa, los mortales, consuelo. Abrenos, Virgen del cielo, con una muerte dichosa. Danos pureza de alma, ya que eres tan poderosa. Segundo misterio. La visitación de Nuestra Señora. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Y llena del Espíritu Santo, dijo en voz y gritó. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos y guérdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesús, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Oh, soberano santuario sagrado del Hijo Eterno. Libra, Virgen del Infierno, los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos, Virgen del Cielo, con una muerte dichosa. Danos pureza de alma y que eres tan poderosa. Tercer Misterio. El nacimiento de Jesús en Belén. Mientras María y José se encontraban en Belén, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad, siena tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dios te salve María, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oso ver a los santuarios, sagrado del Verbo Eterno. Libra, Virgen del Infierno, a los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa, los mortales, consuelo. Ábreanos, Virgen del Cielo, con una muerte dichosa. Danos pureza de alma y que eres tan poderosa. Cuarto misterio. La presentación de Jesús en el templo. María y José llevaron al niño a Jerusalén para ofrecerlo al Señor. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre. Este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Y será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdoa nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios es tal en María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es tal en María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es tal en María. Ruega, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es tal en María. Llena eres de gracia. Ruega, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es tal en María. Dios es tal en María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es tal en María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Ruega, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es tal en María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es tal en María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Dios es tal en María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, madre de gracia, madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, soberanos, santuario sagrado del Verbo Eterno. Libra, Virgen del Infierno, los que rezamos tu santo rosario. Emperateis poderosa a los mortales, consuelo. Abrenos, Virgen del Cielo, con una muerte dichosa. Danos pureza de alma y que eres tan poderosa. Quinto misterio. El niño, el niño perdido y hallado en el templo. A los tres días, María y José hallaron a Jesús en el templo. Le dijo a su madre, hijo, le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te andábamos buscando angustiados. Jesús les contestó, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que yo debería estar en la casa de mi padre? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, soberano, santuario, sagrado, bebo eterno. Libra, Virgen del infierno, los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa, los mortales, consuelo. Abrenos, Virgen del infierno, con una muerte dichosa y danos pureza de alma y que eres tan poderosa. Oh, soberano, santuario, sagrado, bebo eterno. Libra, Virgen del infierno, los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa, los mortales, consuelo. Abrenos, Virgen del infierno, con una muerte dichosa. Danos pureza en el alma y que eres tan poderosa. Que eres tan poderosa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, Santísima, Hija de Dios, Padre, Virgen Purísima y Castísima antes del parto. En tus manos encomiendo mi fe para que la alumbres. Llenes de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendice el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima y Castísima en el parto. En tus manos encomiendo mi esperanza para que la alientes. Llenes de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendice el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima después del parto. En tus manos encomiendo mi caridad para que la inflames. Llenes de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendice el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad. Virgen concebida sin culpa original. Dios te salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia. Vida de dulzura y esperanza. Dios te salve. Dios te salve a ti, llamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ella pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros. Esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piedosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Ten pie de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Jesucristo, escúchanos. Padre celestial, que eres Dios. Ten pie de nosotros. Hijo redentor del mundo, que eres Dios. Ten pie de nosotros. Espíritu Santo, que eres Dios. Ten pie de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten pie de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre sin mancha. Ruega por nosotros. Madre sin corrupción. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo. Ruega por nosotros. Madre del Creador. Ruega por nosotros. Madre del Salvador. Ruega por nosotros. Virgen Prudentísima. Ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza. Ruega por nosotros. Virgen Poderosa. Ruega por nosotros. Virgen Clemente. Ruega por nosotros. Virgen Fiel. Ruega por nosotros. Espejo de Justicia. Ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría. Ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría. Ruega por nosotros. Vaso Espiritual. Ruega por nosotros. Vaso Honorable. Ruega por nosotros. Vaso de Uncigna de Devoción. Ruega por nosotros. Rosa Mística. Ruega por nosotros. Torre de David. Ruega por nosotros. Torre de Marfil. Ruega por nosotros. Pasa de Oro. Ruega por nosotros. Arca de la Alianza. Ruega por nosotros. Puerta del Cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la Mañana. Ruega por nosotros. Salud de los Enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los Afligidos. Ruega por nosotros. A mi Inconsoladora de los Afligidos. Ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores. Ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los Ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los Profetas. Ruega por nosotros. Reina de los Apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los Mártires. Ruega por nosotros. Reina de los Confesores. Ruega por nosotros. Reina de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Reina de todos los Santos. Ruega por nosotros. Reina concebida sin mancha del pecado original. Ruega por nosotros. Reina elevada al Cielo. Ruega por nosotros. Reina de las Familias. Ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario. Ruega por nosotros. Reina de la Paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quites el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quites el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quites el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo un genito, hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna. Concédenos a los que recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por estos misterios santos que hemos hecho recuerdo, te pedimos, oh María, de la fe santa al aumento, la exaltación de la iglesia, del Papa el mejor acierto, de la nación mexicana, la unión y feliz gobierno. Que el cristiano conozca a Dios y el que se haya alejado reconozca sus errores, que los cristianos perseguidos puedan practicar su fe, goce de puerto navegante y de salud los enfermos, que en el purgatorio logren las santas ánimas refrigerios y que este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda su cristiandad, que alcancemos por su medio el ir y alabar a Dios en compañía en el cielo. Amén. Reina del Santísimo Rosario. Ruega por nosotros. Viva la gracia. Muere el pecado. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Amén. A vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de vuestra santidad, Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo unido y por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús, humildemente os suplicamos, volváis benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades. Proteged, oh proveedentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, apartad de nosotros toda mancha de error y corrupción, y asistidnos propicios desde el cielo, cuarentísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de su vida, hacia ahora, defender la iglesia santa de Dios, de las asichanzas de sus enemigos, y de toda adversidad, y a cada uno de nosotros, protegednos con perpetuo patrocinio, para que a ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio, podamos santamente vivir, y piadosamente morir, y alcanzar en el cielo, la eterna felicidad, amén. San José, patriarca de la iglesia, ruega por nosotros.